Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Hola, hola y bienvenidos a Gamertag, el programa en el que hablamos de todos esos temas que a ti te gustan mientras nos divertimos y nada nos detiene en el proceso. El día de hoy demostramos nuevamente que si hay voluntad, hay manera, porque hablaremos del chico que participó en un torneo de esports desde el hospital. Oigan, y para las dos personas que disfrutaron de Gotham Knights el juego, tenemos buenas noticias. Un cómic basado en este universo con Batman al centro de él. Al centro del día, hablando de centros, al centro tenemos unos platillos así bien deliciosos que nosotros preparamos o aprendimos a preparar con Cooking Simulator. Además, también nos transportaremos al hermoso mundo de la noche, así es. Pongámonos nocturnos con Yofu, Kashi Noguta. Y controlaremos las piernas de un robotsito con Robot Free. Eso y mucho más, hoy aquí en Gamertag. ¡Ay, mi piernita! ¡Mi piernita! Hoy en Gamertag tenemos Star Ocean de Divine Force en nuestra recomendación. Además, hablaremos de Cooking Simulator en el juego de Game Pass. Y no te despegues, porque a lo largo del programa te iremos contando sobre los remakes o remasters que regresaron franquicias a la gloria. Y arrancamos con un nuevo Top 5, Mike, en esta ocasión dedicado a los remakes y remasters que trajeron nueva vida o la franquicia. Vamos a iniciar la lista del día con una entrega que trajo a un contexto moderno, un par de juegos que en su época original ya eran todos unos logros técnicos y considerados clásicos modernos. ¡Oh, clásico! Cuidado con las acrobacias y más cosas cardíacas y terminología de skaters que no entendemos en la quinta posición. ¡Vamos a ver! Quinta posición Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 Tony Hawk's Pro Skater 2 original no solo se considera uno de los mejores juegos deportivos jamás creados. Está literalmente encajado entre los tres videojuegos mejor calificados de todos los tiempos en Metacritic. Como si eso significara algo para alguien. Probablemente sería mejor reducir tus pérdidas y fotocopiar la Mona Lisa en este punto, ¿verdad? Bueno, no. Porque a pesar del alto listón establecido por los originales, Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 es un remake absolutamente brillante. El título empuja con el pie derecho de inmediato con una introducción fantástica que fusiona imágenes de las estrellas icónicas de los juegos originales con clips de las nuevas superestrellas del skateboarding que se unen a la lista. Los niveles, los movimientos, los profesionales y sobre todo las magníficas canciones. Cada uno de estos elementos hacen que Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2 se gane un puesto en nuestra lista. El equipo polaco Big Cheese Studios creó no hace mucho tiempo Cooking Simulator, un juego de simulación de cocina, por si su nombre no lo había quedado obvio. Aquí tenemos todo lo que podríamos esperar de uno de esos títulos que no saben si tomarse muy en serio la actividad que simula o si quieres centrar todos sus esfuerzos en una tremenda comedia mecánica. Si quieres darle un poco de sentido por ti mismo, estás de suerte, pues lo tenemos en Game Pass. Si tu sueño siempre ha sido convertirte en chef, pero la fabulosa economía de tu país no te lo permite, no te preocupes. Si dejas de comprar tantos videojuegos, quizá puedas pagarte la carrera. O puedes ir comprando videojuegos y probar en Game Pass el juego Cooking Simulator. Donde tendrás una cocina equipada con todo lo que un chef necesita, planchas, freidoras, fogones, hornos y batidoras. También estará equipada con utensilios de cocina como ollas, sartenes, platos, cuchillos y espátulas. El título cuenta con más de 140 ingredientes disponibles en tu despensa, desde carne y pescado hasta frutas y verduras o productos lácteos y diferentes líquidos. Hay incluso un set completo de condimentos y especias para dar a tus platos esa pizca de sabor. El modo historia es un viaje de cero a héroe al estilo culinario en el que tu objetivo será aumentar tu fama y la de tu restaurante. Empezarás con lo básico e irás desbloqueando progresivamente platos nuevos y cada vez más complejos. Y si no te gusta seguir las reglas, te encantará el modo libre. Podrás acceder a todas las recetas e ingredientes y preparar lo que quieras sin presión ninguna. Cooking Simulator ofrece una experiencia de cocina tan real como es posible. Todos los ingredientes se verán afectados por tus condiciones mediante cambios de temperatura, de apariencia y sabor. Es un muy buen simulador que te ofrece una buena experiencia y pudiendo probarlo gratis, no vemos una razón para no hacerlo. Ya hemos repetido muchas veces la poderosa frase que adorna a la saga de Uncharted. La grandeza viene de orígenes humildes. Lamentablemente, a veces esta grandeza no logra trascender a otros lugares como se espera, pues la colección Legacy of Thieves se ha posicionado como el lanzamiento menos glorioso de PlayStation a la PC. A continuación, te chismeamos más. Naughty Dog, junto a PlayStation Productions, lanzaron Uncharted Legacy of Thieves Collection, que supone la entrada de la franquicia a PC. Sin embargo, su lanzamiento podría no haber tenido la recepción que Sony esperaba. De acuerdo con diferentes portales, se presume que esta colección solamente trajo un pico de 10.851 jugadores durante esta semana. Esto supone un número bajo a diferencia de los otros juegos First Party publicados por Sony en PC. Por ejemplo, Horizon Zero Dawn debutó con 56.000 jugadores. Marvel's Spider-Man con 66.000. God of War tuvo un pico de 73.000 usuarios y Days Gone, el peor de todos en cuanto a recepción, tuvo un pico de 27.000. Las razones de haber tenido un lanzamiento flojo podría deberse a muchos factores. Algunos sugieren que haber estrenado la cuarta entrega de una saga junto a su spin-off no fue un movimiento adecuado. Curiosamente, Naughty Dog señaló que siempre contemplaron lanzar así la IP en PC, pues las anteriores entregas necesitarán un mejor tratamiento gráfico. Por otro lado, está la alternativa que Uncharted Legacy of Thieves llegó en una fecha donde los jugadores deben decidir por adquirir numerosos títulos llamativos como Gotham Knight, Plague Tale Requiem y el acceso anticipado a la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación, Star Ocean de Divine Force. En Soriana, compra uno de los jugadores.